Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la nueva experiencia de usuario para crear listas en sitios modernos de Serpon Online. Aquí estoy en un sitio moderno, en concreto un sitio de comunicación, y como sabéis, si el usuario tiene los premios adecuados, puede crear una lista directamente desde la página principal del sitio. Si hacemos clic en crear nueva lista, podéis ver que se muestra lo que es la opción que conocemos hasta ahora de crear listas en sitios modernos de Serpon Online, es decir, vía panel lateral. Entonces, ¿dónde está lo que es la nueva experiencia de usuario? ¿Qué es lo que quiero comentar en este vídeo? Obviamente no está disponible desde este botón nuevo por el momento, a mí me ha resultado un poco extraño, pero está disponible desde la página de contenidos del sitio. Si hacemos la página de contenidos del sitio y hacemos clic en nuevo, aquí tenemos nueva lista, y aquí está lo que es la nueva experiencia de usuario para crear listas. Como podéis ver, aquí tenemos información relativa a, por una parte, qué es una lista, y luego opciones de cómo podemos organizar una lista, cómo podemos compartir, cómo podemos añadir columnas, etc. Para crear una lista, esto lo tenéis todo aquí disponible. Entonces, esto es información adicional de cara a facilitar lo que es la creación de una lista. Fijaros que podemos crear una lista directamente a través de la opción nuevo, o bien podemos crear una lista desde un Excel, aquí podemos elegir un Excel, fijaros que incluso podemos elegir un Excel reciente, o podemos crear una lista a partir de una lista existente, lo cual está muy bien. Fijaros que además es súper interesante porque nos deja elegir una lista existente de cualquiera de los sitios a los que tenemos acceso. La verdad es que es una característica bastante potente. Lo que voy a hacer es, vamos a intentar crear una lista a partir de un Excel al que ya tengo acceso. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si con la de informe de ventas, que me suena que era un Excel bastante interesante, podemos crear una lista potente. Entonces, fijaros que en el caso de que creamos una lista desde Excel, seleccionamos el Excel en concreto, le damos a Next, bueno, una cosa importante es que el Excel tiene que estar cargado obviamente en algún sitio de SharePoint, aparentemente no nos deja cargar un Excel nuevo, adicional. Y, bueno, le damos clic a Siguiente, ¿vale? Y esto lo que nos va a hacer es que va a hacer una previsualización de la lista que se va a crear en base al contenido del Excel, ¿vale? Fijaros que en este caso ha detectado que en el Excel hay una tabla, podríamos tener más, ¿vale? Y, bueno, ha visto que esta tabla pues tiene todas estas columnas, ¿vale? Y lo que me permite es empezar a elegir, pues dentro de esta lista, si quiero quitar añadir columnas. Fijaros que hace un poco un mapeo, es decir, interpreta que la columna de apellido tiene que ser Title. Por supuesto, esto yo lo podría cambiar, es decir, podría decir que título sea esta, es decir, la columna por defecto de un analista. Y luego puedo cambiar los valores que tengo aquí, ¿vale? Bueno, fijaros que tiene sentido que esta sea título, que esta sea de tipo línea de texto. Esto también es línea de texto, ¿vale? Fijaros que aquí, por ejemplo, esta podríamos elegir que fuese de tipo elección, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque son valores que tengo por ahí disponibles. Esto dice que es number, podríamos decir que es de tipo moneda, por ejemplo. Podemos hacer un mapeo, ¿vale? Aquí también podemos especificar de qué tipo es. Fijaros que esto es un número, pero a mí me interesa que sea, pues, bueno, vamos a dejarlo tipo número y con que estaría bien que fuese un porcentaje, ¿vale? Y luego aquí esto, en principio, tiene sentido que sea una lista de valores. Tipo choice again, ¿vale? Y lo mismo digo con lo del país de envío. Tipo choice. Vale. Bueno, fijaros que una cosa que no me deja hacer, por ejemplo, es que no me deja cambiar lo que son los nombres de las columnas, ¿no? Por algún motivo, ¿vale? Y bueno, se supone que esto, de alguna forma, cuando yo he acabado de modificar todo, pues me debería dejar crear la lista. Parece que hay algo que no le gusta, ¿vale? Vamos a volver a revertir un poco la situación. A ver si encontramos cuál es el problema. Vale. Vamos a coger que sea de tipo una sola línea de texto. Una sola línea de texto. Vale. Y por algún extraño motivo, pues no me lo está dejando elegir bien. Ah, vale. Perdona, soy un poco... En este caso no me he dado cuenta, falta el nombre de la lista. Entonces vamos a dejarlo todo como estaba, ¿vale? Es decir, vamos a volver a cambiar que sea de tipo elección, ¿vale? Vamos a dejarlo que sea de tipo elección en esta columna también. Eso es. Vamos a cambiar lo que sea de tipo elección, ¿vale? Y ahora, si especificamos lo que es el nombre de la lista, sales, pues ya me la va a quedar con esas columnas. Bueno, fijaros que estaría bien, por ejemplo, esto es un poco de feedback, el que podamos crear una lista a partir de... O sea, que estaría bien no solo poder crear la lista a partir del Excel, sino que además de poder elegir el tipo de columna, que pudiésemos incluso cambiar los nombres de las columnas, ¿vale? Eso estaría genial que se pudiese hacer. Bueno, y en principio, con esto estando listo, ¿vale? Lo que podemos hacer es clic en crear. Entonces, esto lo que tiene que hacer es que va a iniciar el proceso de crear la lista con la definición que hemos configurado. Vamos a ver si no tenemos ningún tipo de problema. Vale, la lista está creada y, bueno, como podéis ver, ¡voilá! Espectacular. Tenemos la lista con los valores y con los campos que configuramos. Vamos a comprobar que, efectivamente, si seleccionamos un registro y vemos lo que es el detalle del elemento, ¿vale? Las propiedades que tiene, lo que quiero comprobar es que tengo campos de tipo elección. Bueno, efectivamente, aquí lo tenéis. Son campos de tipo elección, ¿no? Tengo un montón, de hecho. Bastante curioso. Estos valores los está cogiendo, pues, me imagino que en la lista que estábamos mostrando había muchos más valores. Eso es. Y había varios aquí. Y luego el importe de compra, pues, lo ha cogido una moneda. Los impuestos es un número. Y fijaros que ese también es de tipo elección, ¿vale? Y fijaros que ese también es de tipo elección. Súper cool. ¿Vale? Y, bueno, pues, hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar la nueva experiencia de usuario para crear listas modernas en sitios de ser polonline. Súper, súper interesante. Y espero que el vídeo sea resultado interesante. Y nada, pues, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!